Vorterizuahia99.1, Vorterizuahia.com Nos escuchan y nos ven Y lo pueden ver a Clau, tal vez No, ahora creo que no estamos viendo, ¿verdad? En Vorterizuahia.com Ah, está bien, porque yo acá veo el logo nada más Claudio, que si hablamos de retras... Ahora sí, lo pueden ver, que está haciendo el retrato de los chicos De los operadores Y sigue, sigue dibujando Ahora lo tenemos callado un poco, pero esto es radio, Clau Vamos a seguir charlando un poco más Seguí dibujando, se sumó otra compañera de trabajo De... A la mesa, que me hace gestos Casi diría descalificadores Me sasa, me sasa A mi derecha Tenemos a... Marita Que es radiar lo tuyo, porque no entras en la cámara Ahí se ve un cachito Ahí se la vio, ahí se la vio Almorzamos hoy Con Claudio Redolfi Después de 38 años De trabajo en los museos Que, entre otras tareas, yo tengo acá un recorte De la nueva provincia Del viernes 9 de agosto De 1991 Que dice Restauración de obras En el Museo de Bellas Artes Porque hiciste restauración de obras O sea, fue una de tus tantas tareas dentro del museo En realidad Había empezado a hacer un curso de restauración Pero después lo tuve que dejar Pero bueno Restauraba los marcos Y retocábamos algunos Algunos trabajos que se saltaron En algunas partes Bueno, después vino posteriormente Porque en realidad Uno es pintor Lo correcto es que la obra la restaure el mismo artista Pero cuando el artista fallece Bueno, la obra Alguien la tiene que restaurar Viste que hay varios conceptos de esto Hay gente que Dale Yo soy muy respetuoso Respecto a eso Me tocó hacer eso Pero pienso que En vida Si una obra se rompe O se deteriora En vida del artista Hay que llamar al artista Para que la retoque Él es el que decide Si la va a retocar otro o no Eso es lo correcto Y lo ético Cuando ya el artista fallece No queda otro remedio Hay varios conceptos Hay gente Hay museos Que en la actualidad No restauran Simplemente Marcan lo que era Con una fotografía Hace 50 años 30 años 10 años 2 años Varias fotografías En el proceso de deterioro Y bueno Viene alguien Agarra la parte que está deteriorada Y le hace un retoque En la actualidad Se fotografía Y queda un pedazo retocado Pero se deja todo lo que está Eso han hecho con obras de Leonardo Han hecho con obras de muchos artistas Importantes De antes Como de ahora Ese es un Uno De las varias La otra es Hay gente que restaura Inclusive hay obras del 480 Del 300 Y hay obras de los griegos Y de Que La sacaron de una pared O sea Frescos Y la pegaron después en otra pared Entonces tuvieron que Ponerla en una mesa térmica Donde la Vuelven a adherir Con adhesivo Y todo Pero en realidad Es muy relativo Es una postura esa La otra sería retocar el pedazo Para mostrar como sería el retoque Y dejarlo como está Porque en última instancia El tiempo Nos guste o no nos guste Nos deteriora a nosotros Deteriora la sobre Deteriora todo O sea El tiempo es Vamos a decir Lapidario Bien Bien Fuiste lapidario En el concepto también Cuando ingresaste al museo Había un conservador Que era Ferrabone Sí Era pintor En realidad También Bueno Fuimos pintores Yo Intené hacer un curso de restauración Pero después lo tuve que dejar Pero después vino del villano Como te había contado la vez pasada Exacto Le dio un curso de restauración Cuando estaba Ares Y bueno Ahí aprendimos un poco De cómo hacer restauración Con Por ejemplo El Daneri Que estaba bastante deteriorado Porque Cuando lo sacaron Del depósito El depósito Ahí en Alsina Estaba debajo Del nivel De la calle Entonces El depósito Tiene Los cimientos de la municipalidad Están hechos Sobre la ría Porque la municipalidad Se fundó en 1906 Y los cimientos de la municipalidad Están hechos Sobre lo que era la ría Tiene un salitral Tremendo abajo Entonces ese salitral Como nunca se hizo Una basamenta O sea La basamenta en sí Está hecha Como se hacía En aquella época Entonces ¿Qué pasa? El salitre sube Y de hecho Fíjate que hace unos años atrás Cuando estaba Linares Se le hizo Trajeron unos especialistas Y todo Que augerearon abajo Le pusieron elementos Y la salitre sigue trabajando O sea Abajo del nivel De la calle Ferrabone Que era un albañil Y era maestro Que era maestro mayor de obra Él decía Que para hacer un trabajo Bien hecho Y yo lo creo Porque es así Yo he leído algo de eso Aunque no hago esto Pero él decía Que picando Sacando la tierra A un metro A un metro De la base De la basamenta Del lado de adentro De lo que sería Todo el cimiento De la municipalidad Llegando hasta la base Del cimiento Después se agarraba Se ponía un hormigón Y se levantaba Una pared De ladrillo De pandereta Se revocaba bien Y ahí ya no subía Más la humedad Claro Eso decía él Pero nadie ha hecho Ese proceso Perdón que te interrumpa Pero me está entrando Un mensaje Que lo quiero escuchar Sí De Claudio de Redolfi Montones de recuerdos Siempre mezclado Con aprendizaje Porque la verdad Que es como Un Leonardo da Vinci Fuera de época Que mezcla Ciencia Con pintar Con dibujar Con experimentar Todo el tiempo Así que Entre otras cosas Recuerdo una tarde Trabajando en el Museo De Bellas Artes Que vimos Que arriba del techo Había Como una especie De De bolas negras Que se movía sola Bueno ¿Qué era? Era que Claudio Había construido Con bolsas De consorcio Negras Un globo Aerostático De un tamaño Considerable Tanto que Se empezó a remontar Y se hizo una cosa Muy grande Con el mismo calor Del sol Se iba calentando Y se iba Y se iba produciendo De aire caliente Adentro Y se iba elevando Y realmente Fue algo Que no me voy a olvidar Nunca Entre muchísimas Cosas más También lo he visto Construir una pequeña bomba casera De napalm Por ejemplo Pero bueno Eso Grandes aprendizajes De él Y Como una sabiduría Entre naturista Y experimentadora Muy especial Sigue Voy a aclarar Lucía Bianco Perfecto Seguimos escuchando Una vez De esto tengo fotos Que construyó Con restos de Targopol Una bola No sé Como una pelota gigante ¿No? Medio La altura de una persona No sé Un poco más La recuerdo muy grande Y la remontó Digamos La hizo correr Por el Napostá Justo antes del entubado De eso queda alguna foto Que era parte De esta mezcla De inventar Hacer arte De mostrar experimentos Haciéndolos Y Mezclado con eso Las obras De pintura De escultura Que tiene Que son una cantidad Considerable Y que Nada Que están buenísimas Que no sé si Justamente Al ser una especie De personaje Se lo ha mirado Como alguien Que está produciendo Obra todo el tiempo Y que Y que está bueno Lo que está pensando ¿No? Bueno También me queda De Claudio Su modo especial De ilvanar Pensamientos Hablando Hablando Y hablando En una lógica Muy propia De él Que es interesante De pensar Mezclando Al rival De Tesla Y su historia Con Un rincón De Bahía Blanca Que ya no existe Con Algún Recuerdo De su papá O de su abuelo Anarquista Todo esto En el medio De Del trabajo En el Museo de Arte También Último Claudio Siempre Tuvo Muy buenos Consejos Médicos Médicos Naturales Entre ellos No abrigarse Demasiado Comer mucho Ajo Mucho Ajo Y además Y además Usar El limón Para casi Todo Incluso Para el Resfrío Aspirándolo Bueno Siempre Intento Alguno De esos Pero nunca Mejor Que él Como usa Todos sus Remedios Naturistas Bueno Muchas gracias Lucía La verdad Es así Como lo contaste Tal cual lo dijiste Y voy a agregar Una cosita Chiquitita De mi abuelo Naturista Que le hace Honor A los Anarquistas Porque Tenemos un mal Concepto De los Anarquistas Anarquista Es aquel Que no Tiene Gobierno Pero no Que es un Tirabomba Como creemos Porque la Primera Guerra Mundial Se cree Que se produce Por un Anarquista Que tiene Una bomba Y se produce La guerra No, no es Exactamente Eso Había Anarquistas Educadores Había Anarquistas Que hicieron Cosas De hecho Acá En esta Ciudad De Bahía Blanca En Villamitre Las bibliotecas Se formaron Gracias a Dicho en pocas Palabras Bueno Voy a dejar Un recuerdo A mi abuelo Que si me está Del otro lado Escuchando Lo va a agradecer Porque es algo Que lo hizo En forma natural En el barrio Él vivía En la calle Malvinas Al 700 y pico Y en el año 40 y pico 50 Súper rápido No había O sea Pocas personas Tenían una pileta En su casa Había escasez de agua Porque en verano Escaseaba el agua Y casi nadie Podía O sea La gente Para ir al balneario Tenía que Mucho tenía Tenía una bicicleta Un coche No tenía Más que Algunas pocas personas Que tenían mucho dinero Y la mayoría Caminaba Bueno O tomaba el colectivo Pero no había un colectivo Para ir al balneario Municipal En esa época Entonces la gente Para ir al balneario Tenía que caminar mucho Y después quedarse allá Y volverse caminando Bueno Entonces Mi abuelo Un día decidió Hablar con su mujer Y decirle Bueno Vamos a hacer una pileta Acá en casa ¿Cómo hicieron una pileta? Bueno Juntaron estopa Y grasa Y taponaron Las puertas Que tenían una habitación grande Donde había una cocina leña Una mesa Un mueble Para guardar los platos Una alacena Con cuatro patas Sobre el piso Y después Otra puerta Que comunicaba la pieza Y otra puerta Que comunicaba el año Y otra puerta Que comunicaba otra piecita Bueno Taponaron todas las puertas Con grasa Y estopa Y llamó a los chicos Del barrio Que consiguieran baldes Y estuvieron dos días Y medio Tres días Llenando toda Esa pieza Llena de agua Cuando ya habían llenado Toda la pieza de agua Invitaron a los padres Junto con los chicos Para que se bañaran Yo creo que esto Debería estar en el libro De Guinness No tantas otras cosas Que se dicen No porque era mi abuelo Podría ser cualquier abuelo Y me parece una cosa Muy buena Que hizo Por amor a la gente Que sufría de calor Y bueno Y se divirtieron Por una semana Y después decidieron sacar agua Esto no está anotado En ningún lado Pero es real Ahora queda registrado Porque lo acabá De traer vos Es real Bueno le quiero agradecer Obviamente a Lucía A Lucía Bianco Que nos dejó ese recuerdo Que trabajó Unos cuantos años Con Claudio Redolfi Como Marita Jim Que también la tenemos acá Que ahora algo Nos va a comentar también Sobre su trabajo Con Claudio Pero estamos en una radio En una radio de rock Vamos a escuchar Un poco de música Claudio Que escuchamos Y lo que yo te había dicho Bueno El creador del rock Del creador del rock Vamos a escuchar La de Los zapatos de gamusa azul Esa o la otra La otra El creador del rock Ese es el otro Es el segundo El creador del rock El primer creador del rock Es este Little Richard No 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 tenía ni el papel Perdóname Ahora no me sale el nombre Ahí está Vamos a escuchar Esta ahora Y después escuchamos la otra Nos metemos con los Zapatos de gamusa azul Uno de los dos temas Que nos va a hacer escuchar Claudio Redolfi Un saludo de rock Un saludo de rock